Él es Simón Ramos, un hombre que por años está luchando solo por recuperar lo que considera es suyo. Don Simón decidió contar a la audiencia de TVM el litigio que lleva desde hace 24 años, donde fue víctima de estafa con una propiedad de 200 manzanas que nunca fue inscrito en el CNR. Estuve poniendo un caso de una propiedad que compré en el año 2000 y me registró en el registro de San Miguel el licenciado Acosta Celaya y llegó otro perverso y le pagó y me congeló la propiedad. Hasta esta fecha tengo 24 años de estar sufriendo, de cotizando papeles y dando a conocer la legalidad y a mí no me la han querido escribir. Hasta esta fecha tengo una copia del CRM de Espectoría, a donde dice que la propiedad es legalmente como aquí presenta papeles. Asegura que a raíz de este problema legal de estas tierras estuvo detenido ya que lo acusaron del delito de apropiación. Ahora el nombre de la persona se llama Luis Alberto Reyes Alfaro, sacó un préstamo en Santa Rosa y él vive en Cacedillo, Mojones, Cacedillo de los Rubios. Entonces, fuimos a presentar un documento a Santa Rosa y ahí otra la fiscalía de aquí de la Unión. Hicimos una agencia porque él me amenazaba y la fiscal dijo que no, que no procedía la acusación porque el derecho era de Luis Alberto Reyes Alfaro. Ahora la tengo demandada a ella también por haberme hecho el refracto. Ahora lo que estoy esperando es que me den la escritura ya a mi nombre y que ya se le quite el descongelamiento. La denuncia esta vez la está haciendo pública ya que las autoridades competentes no le resuelven. Él espera que ya sea la fiscalía o el CNR pueda resolverle y que se pueda descongelar el trámite legal de su propiedad, lo cual le costó todos sus ahorros. El CNR yo lo que quiero es que me escriban la propiedad y el lucro que él se ha lucrado de esa propiedad, que me den una dignización porque yo no tenía acceso. Y esa propiedad yo estaba recibiendo 4 mil dólares. Aquí dice que está mejor, pero la escritura no me la han descongelado todavía. Estoy esperando un documento del CNR de Espectoría, a donde tengo este documento, que es mi autoriza, para que ella quede libre. Natali Bonilla, TVM, El Salvador.